Agradecemos el gentil auspicio del Planeta Express. Recuerde, para Planeta Express los mensajeros son reemplazables. Sus envíos, no. Y a continuación, en los imperdibles del Sistema Solar, con ustedes, la región de Magallanes. Al llegar al estrecho de Magallanes, descubrí que no era para nada estrecho. De hecho, tuve que caminar un buen trecho para tocar sus aguas, que ¡ay! Son tan heladas como las del planeta Friolentox. Oye, ¡hey! ¿No tienes frío? ¿Qué? Y bueno, sé que muchos de ustedes ya las conocen. No se puede decir mucho más sobre las Torres del Paine, una de las ocho maravillas naturales del universo. Así que no diré mucho más. Tan solo exclamaré maravillada, ¡guau! 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 No podía irme de esta zona sin rendirle honores a su majestad, el soberano de la Tierra del Fuego, el pingüino rey. ¿Es usted el rey? ¿Es usted? ¿Usted? ¡Ay, no lo sé! ¿Es usted el rey? ¡Oh! ¡Aquí estás! ¡Gracias, rey! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Realmente puedo decir, Magallanes forever. ¡Hasta la próxima! ¡Imperdibles del Sistema Solar! Fue presentado por Chile es tuyo.